Con medallas de plata y bronce por equipo y oro en individual, retornó a nuestro país Carlos Killer, luego de participar en los Juegos Bolivarianos. Cumplí mi objetivo, que me propuse, fue conseguir la medalla de oro para el país en estos Juegos Bolivarianos. Hace cuatro años atrás, en Sucre el ecuatoriano Fernando Ríos lo había derrotado. Este año el boliviano se tomó revancha y le ganó dos canchas, 15-7, 15-2, con el cual obtuvo el oro. El que tenía la presión más bien era él, porque él fue el que me venció en los anteriores Juegos, entonces yo entré directamente a ganar y bueno, así se dio. El año 2013 no pudo terminar de la mejor manera para el raquetbolista, ya que fue el encargado de llevar la tricolor a estos Juegos y no defraudó. Sí, la verdad, un logro bastante importante y bueno, muy orgulloso, ¿no? Dedicarle este triunfo a todo mi país, a mi familia, a mis amigos y bueno, a todos, ¿no?